Bienvenida a las páginas web que conectan. Yo soy Belen Cuentias y soy tu anfitriona en esta aventura de llevar tu negocio de estética a el mundo online. Mi misión es crear esa magia que te ayude a impactar, emocionar y triunfar en tu negocio de estética. Llevo desde el 2007 trabajando en el mundo de la belleza profesional, así que tú y yo hablamos el mismo idioma. Pero además, los últimos años de mi carrera los he dedicado a investigar y conocer todos los secretos de negocio y emprendimiento en el mundo digital. Hoy en día, si no estás en internet, no existes. ¿Cuántas veces has buscado en internet información sobre un producto, sobre un servicio, sobre algo que te interesa, que te gusta o sobre lo que quieres saber más? ¿Pero con cuál te quedas? ¿A quién seleccionas? El problema es que hay tantos negocios emitiendo los mismos mensajes, hablando del mismo modo, que esto ya no les funciona. Mi negocio online se ha convertido en mi negocio número uno. El que me trae más visitas, el que me trae más clientes, el que me trae más información sobre lo que quiere y desea obtener el cliente. El que me trae absolutamente la mayoría de mi negocio. Y esto mismo puedo hacerlo con tu negocio físico y convertirte en una emprendedora de éxito. Si esto es lo que quieres, si quieres que tu negocio destaque por encima del resto, porque sabes que tienes una joya y que debes de darla a conocer al mundo. Si sientes que debes de subir al siguiente peldaño para atraer más y mejores clientes, para obtener más y mejores ingresos, pero desconoces los pasos que tienes que dar. Si aún no has encontrado la verdadera esencia de tu empresa y quieres que tu negocio de belleza tenga su propia alma, yo te ayudo a descubrirla. Y vamos a hacer que tu página web sea ese rincón virtual donde el visitante se sienta totalmente identificado con tu marca. No voy a crear tu página web. Vamos a crear tu página web. Y además te enseñaré todos los secretos para que tus visitas vuelvan a ti. Te mostraré cómo enviarle promociones, cómo comunicarse con él, cómo hacer que se convierta en un fiel cliente. Te mostraré todos los secretos del marketing digital. No solo estoy hablando de crear tu página web, estoy hablando de diseñar el alma de tu negocio. Hacer que el cliente entre en tu página y diga, ¡guau! Yo quiero ser clienta de ese centro. Tampoco me he querido olvidar que una de las partes fundamentales de tu página web, la seguridad, me he aliado con los mejores para asegurarme de que tus herramientas digitales están 100% seguras y 100% protegidas y en las mejores manos. Si sientes que esta es la oportunidad que estabas buscando, aquí abajo te dejo toda la información necesaria para que conozcas un poquito más sobre este servicio y que puedas contactar conmigo para ponernos a trabajar ya mismo en tu diseño. Yo lo estoy deseando. ¿Y tú?